El pasado 12 de julio se lleva a cabo la inauguración de una nueva base SAMO instalada en la comuna de Mulchín, un anhelado punto estratégico que desde el 22 de marzo de este año comenzó su funcionamiento en la comuna uriana. Este importante logro nació de una alianza estratégica entre el municipio y el servicio de salud Bio Bio, donde la municipalidad, a través de su alcalde Jorge Rivas, cedió en calidad de comodato el terreno en el cual se edificó e implementó la base SAMU, significando un monto de inversión cercano a los 70 millones de pesos. La ceremonia fue presidida por la gobernadora María Teresa Brown, el seremia de salud Eric Jiménez, el alcalde Jorge Rivas y la directora del servicio de salud Bio Bio Marta Caro. En ella se informó que esta base cuenta con un móvil avanzado con un equipo compuesto por un conductor, un técnico paramédico y un enfermero reanimador. Al respecto, el alcalde Jorge Rivas señaló que esta nueva base salvará muchas vidas. Sin duda, es una alianza con el servicio de salud Bio Bio y la municipalidad de Mulchín. Por cierto, ambos servimos a la comunidad y esperamos que esta base de SAMU que estamos inaugurando en el día de hoy contribuya de la mejor manera posible a nuestra comunidad. Porque yo no tengo ninguna duda que este móvil, que esta base de SAMU que se va a inaugurar, va a salvar muchas vidas, no solo en la comuna de Mulchín, sino que también en nuestras comunas vecinas. En tanto, la directora del servicio de salud Bio Bio, Marta Caro, dijo que esta unidad contará con un equipo conforme a las necesidades de atención. Contar, no es cierto, la comunidad que aquí se suman 12 enfermeros, 12 técnicos paramédicos y 12 conductores que se suman en este trabajo. O sea, es un trabajo bastante arduo, son bastantes recursos que significan, no es cierto, instalar esta base SAMU. El Seremia de Salud, Eric Jiménez, manifestó que el personal de esta base SAMU estará altamente capacitado para cumplir su función. Destacamos que el personal SAMU es un personal altamente capacitado que va a atender la emergencia de las personas y por lo mismo repetir lo que se ha señalado de dar un buen uso a este sistema. Así que muy agradecido lo que se está haciendo en la provincia del Bio Bio respecto a salud. Muchos proyectos que se están llevando a cabo y se han consolidado en este tiempo. Por su parte, la gobernadora María Teresa Brown hizo un llamado a hacer buen uso de este servicio. También hacer un llamado a la comunidad a hacer un buen uso de esto, de no hacer llamados erróneos, de hacer pitanzas o molestar por teléfono, porque en ese llamado que está entrando puede haber una persona que realmente necesite de este servicio. Esta instalación beneficiará a 30.000 personas de la comuna y potencialmente a 15.000 más de la comuna de Santa Bárbara y sectores aledaños en caso de requerimiento de ambulancias. Además, indicarán que la información que las personas entreguen al momento de realizar una llamada es extremadamente importante, ya que es vital para una correcta atención.